Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar cómo conseguir fabricar la trirrueda, que es la moto típica de este juego, invertida, en este caso, modo viaje. Es la única que no vamos a tener disponible después de realizar cualquier tipo de encargo, sino que la vamos a conseguir, o vamos a conseguir los planos para fabricarla a través de un chip de estos que vamos encontrando, que ya os subiré la localización de todos, un chip de memoria, que es un coleccionable que tiene el juego. Es el único chip también que nos va a proporcionar una información de este tipo, unos planos para construir algo. Es muy importante encontrar este chip y fabricar esta moto porque hay un trofeo relacionado de fabricar todos los objetos del juego, y entre los objetos está disponible la trirrueda invertida. Como pasa con el resto de chips de memoria, para poder conseguir fabricar la trirrueda invertida modo viaje, tendremos que ir a cualquier centro y hacer una entrega, en este caso, una entrega de los chips de memoria que tengamos disponibles. En este caso, es el chip 31, lo entregaremos y ahora ya veréis al final del vídeo que nos darán la posibilidad de fabricar la moto. Bueno chicos, espero que os haya servido este vídeo, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!